Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los deportes, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ya está encima de nosotros la serie del Caribe, una serie que comenzó bien accidentada, una serie que estuvo a punto de no suceder por todos los problemas que ya sabemos de Venezuela, por todo el caos, la crisis que vive la nación sudamericana, pero afortunadamente Panamá levantó la mano y ya tenemos el clásico con nosotros. Por supuesto, yo quiero concentrarme en el equipo de Cuba. Cuba comienza a jugar contra México, un equipo de México que siempre trae para mí, fíjense, el mejor béisbol. Y cuando digo el mejor béisbol, hablo del béisbol fundamentado, de la buena jugada, de jugar sin estridencias, pero haciendo la jugada de rutina, un béisbol que es eficiente y que generalmente ha hecho cosas importantes en los últimos tiempos en las series del Caribe. Así que Cuba va contra México, un México que tiene a Dariel Álvarez, el cubano que fue el MVP de la final con los charros de Jalisco y que también se reforzó en parte, aunque el núcleo principal sigue siendo los charros de Jalisco. México es posiblemente uno de los equipos que menos se refuerza y más respeta lo que es el origen del equipo, los colores originales del equipo. Pero ya está aquí este partido y está la serie y qué esperar de este equipo cubano. Estos leñadores de las Tunas que son Cuba, Cuba y Cuba, porque si hay algún equipo reforzado de los que han ido en las ediciones anteriores, yo creo que este es, si no el más, uno de los más reforzados de todos los que han vuelto a participar en series del Caribe desde que en el 2014 los naranjas de Villacara fueran a Isla Margarita. Este es un equipo que ya estaba reforzado de rondas anteriores y que después recibió 14 refuerzos más y que es un equipo que no es tan joven, fíjense, es un equipo que tiene un promedio de edad de 30 años con algunos peloteros que apenas ni pueden salir a cubrir en el terreno. Estamos hablando de Daniel Castro, estamos hablando de Frederic Cepeda, estamos hablando del mismo Alfredo de Spiney que ya no tienen la capacidad para defender como es debido los jardines. Pero bueno, son jugadores de experiencia que pueden aportar. Este es un equipo que en mi juicio no es muy bueno defensivamente. Es un equipo que si tú analizas desde la receptoría a ciertos puntos en los infielder y los jardines tienen algunas carencias defensivas. Y esto es muy importante cuando se juega una serie corta como la del Caribe. Y también es un equipo que tiene un picheo que también se va haciendo un poco viejo. Un picheo donde los caballos vuelven a ser una vez más Lázaro Blanco y Freddy Asiel Alvarez. Hay que hacer un monumento a estos dos lanzadores porque año tras año vuelven a ser los caballos de batalla, los caballos de batalla de este equipo. Lo que dice que es complicado el tema del picheo en Cuba. Son dos lanzadores que ya no tienen la recta dura, son inteligentes, son hombres que saben poner la ola en donde quieren, sobre todo más Lázaro Blanco que Freddy Asiel. Pero Cuba va a necesitar muchísimo de estos veteranos, además de Lleras, por ejemplo, y de Liban Muinelo y todos estos muchachos que están en el picheo del equipo Cuba. Pero si alguna clave tiene Cuba, si algo va a salvar a Cuba, pienso yo, en esta serie del Caribe, es el bateo. Cuba tiene que batear y batear mucho. Y batear mucho es batear como demonios, batear poseídos, batear a borbotones. Esta es la clave para que el equipo de Cuba pueda estar el 10 de febrero en la final de Ciudad de Panamá, en la final del estadio Rod Cariú. Porque Cuba, con todas las carencias que tiene, si algo tiene bueno en este equipo, es la ofensiva. Es una ofensiva bastante fuerte. Es una ofensiva que esperemos que, a lo que hizo, por ejemplo, Johnson en la final cubana, también siga Giovanni Alarcón, que no es tan bueno mascoteando, pero que sí es muy bueno con el madero en la mano. Estamos hablando de que hay que exprimir la última gota de Federico Cepeda, aprovechar el buen momento de los japoneses, como en el caso de Alfredo Despainer y Yurisbel Graciel. Otro que tampoco es grande, grande con la defensa, pero sí lo salva su bateo. Y por así hablar, de que este equipo tiene jugadores como Ayala, que pueden aportar muchísimo en el último ofensivo, pero tiene Cuba que hacer carreras a montones para suplir cualquier carencia en otro aspecto que venga del juego. Solo así, Cuba va a llegar a la final y tendrá un chance de ser campeón en la serie de Panamá. Recuerden ustedes, haciendo un poco de historia, que en las otras tres versiones de la serie del Caribe en Ciudad Panamá, Cuba siempre fue campeón. Una vez con los leones de La Habana y dos veces con los elefantes de Cienfuegos. La última fue en 1960. Ese Cienfuegos que tenía Camilo Pascual era un equipo que era espectacular. Pero los tiempos han cambiado. No hay que seguir la caola, porque cubano en los tres años no va a ganar la cuarta ocasión. Es diferente, es un béisbol distinto. En aquel momento el béisbol cubano era el orgullo del Caribe. En aquel momento Cuba campeaba por sus respetos en la serie del Caribe y tenía una pelota profesional que era posiblemente la segunda mejor del mundo. Así, sin ambas en ninguno. La segunda mejor del mundo. Que se celebraba en La Habana. Los tiempos han cambiado, la cosa es diferente. Pero creo que sigue el mismo deseo de Cuba de ser campeón en Serie del Caribe. Vamos a ver cómo le va a estos leñadores de la Cuba en Ciudad de Panamá. Soy Jorge Ebro para Cerebronos Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí en tu casita de YouTube. Donde está lo más grande con lo más grande. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo.